Los Ilustres de Jerez es el título del nuevo cómic del artista plástico Juan Ávila Correa, en el que plasmó parte de la biografía y logros de personajes como Ramón López Velarde, Francisco García Salinas, Candelario Huizar, Francisco Larroyo y Eugenio del Hoyo. Cada una de estas figuras ocupa seis páginas de la obra, en las que se narra desde su nacimiento y aspectos de su vida con relevancia histórica, hasta los aportes culturales que realizaron. Además del reconocido poeta Ramón López Velarde, también aparece en Candelario Huizar, que es el músico de Jerez, y Francisco Larroyo, quien hizo los libros de texto, explicó Juan Ávila Correa. Relató que el cronista del municipio, Héctor Nava, le dio acceso a libros y obras para conocerlos mejor. Él proporcionó toda la información y el artista la tuvo que acoplar, aunque comentó que también tuvo que resumirlo por el extenso aporte de los distinguidos personajes. Juan Ávila Correa detalló que parte del proceso creativo fue ver fotografías de la ciudad y sus edificios antiguos para poder ambientar el cómic. Además que desde pequeño tiene un gusto especial por las caricaturas y los superhéroes, especialmente Batman, quien es su favorito. Recordó que hizo sus primeros cómics en la prepa, uno de ellos fue Abismo, que trata sobre un superhéroe de la conquista y que puede leerse en la página de Facebook, Abismo el cómic. Por último, el dibujante jerezano precisó que las grandes influencias para adentrarse en el mundo de las historietas fueron el escritor estadounidense Frank Miller y Alan Moore, creador de Los Vigilantes. La historieta completa con todos los históricos personajes de Jerez puede leerse en la página www.webtoon.com. Informativo NTR.